Mira loco, cada vez que entro te reviento Porque sabes que yo te lo hago siempre en el momento Sabes que te estoy partiendo en el movimiento Si te voy a joder hermano y eso lo siento Son dos patrones, pero no me toques los cojones Porque en improvisaciones yo te reviento Seguro que con la que te doy te va haciendo un toy Y luego de la batalla no estarás contento Lo veo improvisando, sabes que soy invencible Yo tengo superpoderes porque es de los increíbles Yo vengo improvisando, yo te suelto el dirigible Es inflamable y tú gran lamentable y eso no es discutible Lo estoy haciendo todo guapo, mejor que te calles No tengo mechero, pero estoy sincero, voy on fire Lo estoy haciendo todo guapo, el pacto siempre manda Te tiro de skill, sabes que gris es mi chanda Claro que sí, primo, nos vamos de fiesta Eres un idiota, las notas de la orquesta Claro que sí, hermano, siempre apesta ¿Cómo voy a discutir con alguien que nunca contesta? No sé si lo entiende, hermano, cada vez que rapeo Nunca lo hago feo, en dioses yo no creo Por eso me llaman PTA, es que yey ateo No sé si lo entiende, hermano, te leo, con él te veo La verdad es que en él te veo, lo entiendes, maniga Yo voy a matar la liga, ya por mucho que te diga Mi talento fácilmente, primo, normal que se rija No crees en dioses, tus carencias afectivas van perdidas Lo estoy haciendo todo guapo, con talante Nunca te contesto, tu rap no es interesante Yo vengo improvisando, primo, yo soy un cabrón Mejora tu conocimiento y el tema de conversación Claro que sí, primo, lo hago de forma distinta Para hacerlo todo guapo, hermano, te rompo la crisma Tú antes eras muy bueno en la isla Pero tu nivel lo dejaste con tu carisma No sé si lo entiende, hermano, yo rapeo hardcore Porque no vas a hacerlo conmigo si suena más vasto Me toca contra el parto Que ya no tiene nivel, se lo ha dejado en el puto extracto Pero deja en el extracto, primo, no hay ningún problema Y matarías a tu vieja por sacarte aquí mis temas Yo vengo improvisando, primo, siempre te lo flipas Porque voy haciendo lo mío y no presumo de visitas Yo vengo improvisando, es la estructura que es más Buda Yo soy un dios como Buda y me la suda toda tu clica No estoy haciendo todo guapo, son estructurones Mejor que ya no me llores, te jodes y flipas En serio no presumes de visitas, se lo dices a petear Yo lo tengo en mi canal, tú lo subes a full rap Nada más que hablar, pero da igual, hermano, yo tengo calidad Cada vez que entro, en serio, ¿quieres que doy más? Te callas, es otro, pero da igual, hermano Me follo a vosotros, sabes, soy imparable Pero da igual, hermano, no vas a alcanzarme Porque ningún rapero, trapero, músico Creo que no puede pararme Yo vengo improvisando, primo, el pacto ya te humilla No te adelanto en la carrera porque te supero a mías Yo vengo improvisando, primo, siempre en altavoces Tú nunca has creído en dioses y hoy te pones de rodillas Yo vengo improvisando, estate atento Yo el sargento, yo la fluidez, tú restas tus diez mandamientos Yo vengo con lo crónico, sabes que suena ilógico Me follo a este pijo, me llaman el hijo pródigo Mira, loco, cada vez que entro, eres un mongolo Porque te puedo joder cada vez que entro en los bolos Sabes que me pongo de rodillas, no para hacer la putilla Sino para ponerme al nivel de todos No sé si lo entiendo, hermano, te puedo joder Porque yo tengo niveles RAP, hincar los codos Nunca se me puede pirar a mí Porque soy el mejor MC Cuando pillo el beat, te como Yo vengo manifiesto, no te tiro de texto No hables de encar los codos, esto es sacrificio, esfuerzo Yo vengo improvisando y verás que lo manifiesto Yo delirio con el ritmo, el hip hop no tiro de texto Yo estoy haciendo todo guapo, primo Dicto la potencia, sabes que paso de tu prepotencia Yo vengo porque tengo hijo de puta inteligencia Sabes que me llevo el 10 Y hoy el 10 dicta sentencia ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, chavales! Jurado, a mi izquierda, PTA, a mi derecha, PTA ¿No es en 3, 2, 1? ¡Pasa Pacto, Río, para PTA! ¡Ruido!